El apoyo total a nuestro alcalde, eso es una cosa muy importante que a veces pasa desapercibida, pero que Medellín y Antioquia tienen hoy la feliz coincidencia de que quienes están en un lado y en otro tenemos un trabajo permanente y conjunto, no solo en lo que fue la campaña, sino ahora en el ejercicio del gobierno. Y claro, tenemos toda la disposición de ayudar a que eso, que es un problema también de seguridad, no se pueda por falta de coordinación expandir a otros sitios por fuera de Medellín y que llegue al Valle de Aburrá. Yo creo que eso es un problema de seguridad metropolitano en el que concurriremos nosotros y por eso te decía al comienzo que estamos explorando también la posibilidad para así como tumbamos domicilios donde se expende droga también podamos tumbar sitios inmuebles desde donde se explota y se abusa de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Vamos.